Oposición estalla ante excentricidades en gastos de Verónica Alcocer. Las consejerías de paz están destinadas a pagar maquilladores, masajistas, helicópteros y fotógrafos. La primera dama se ha gastado hasta mil millones en personal que la asesora y giras internacionales anuncian debate de control político sobre sus excesos. Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, no es una primera dama cualquiera. Desde la campaña presidencial se conoció su interés por tener su agenda propia y por mirar más allá de su aspiración del hoy primer mandatario. Por eso, desde las correrías que hizo su esposo por el país para llegar a la casa de Nariño, ella tenía su propio fotógrafo, camarógrafo, maquilladora, asistente personal y jefe de comunicaciones. Hoy, ya en el poder, no deja atrás sus excentricidades. La silla vacía reveló un escandaloso documento en el que se confirma que la primera dama tiene un séquito que le ha costado al Estado más de mil millones de pesos, distribuidos en pagos a personas que manejan su imagen personal, maquilladora, comunicadores, fotógrafos, entre otros. El tema generaba ampolla entre distintos sectores políticos que estiman que Verónica Alcocer se está excediendo. Y contrario a María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque, Tutina de Santos, esposa de Juan Manuel Santos, Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe, entre otras, buscan un papel protagónico paralelo al del presidente. Los gastos en el personal que atiende a la primera dama son exagerados y llevaron al congresista del Centro Democrático Juan Espinal a considerar una citación a los funcionarios de entidades públicas de donde está saliendo el dinero para financiar el grupo de colaboradores de Verónica Alcocer. Ella no se puede citar al debate de control político, toda vez que no es funcionaria pública, pero sí citaremos a los funcionarios que están gastando la plata de los colombianos pagando excentricidades, dijo. Y al reglón seguido le preguntó, doña Verónica, ¿dónde quedó su promesa de lucha contra la desnutrición de los niños colombianos? En el 2023 fallecieron 796 niños por esta causa y otras enfermedades expresó. Por su parte, el representante Hernán Clávez, también del Centro Democrático Raccioneó, antes reclamaba que se hizo triza a la paz. Hoy las consejerías de paz están destinadas a pagar maquilladores, masajistas, helicópteros, fotógrafos y mejores amigos de la familia. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, no escondió su indignación. Los ciudadanos no se matan pagando impuestos para que la primera dama, Verónica Alcocer, tenga maquillado al fotógrafo, mejor amiga y asesora culpable del ministro. Esto es un abuso con millones de colombianos. Una vergüenza, Dick. Entretanto, Rafael Nieto, también del Centro Democrático, consideró las cifras como un escándalo. Camuflado de distintas maneras se paga al maquillador y vestuarista, fotógrafo profesional, a la mejor amiga y a la asesora personal del Alcocer, además del masajista Nerud, algunos con mejor salario que un ministro, escribió. Entre los gastos que se relacionan a Verónica Alcocer está Carolina Plata, la mejor amiga y dama de compañía de la esposa del presidente. Ella devenga 20 millones de pesos mensuales. Igualmente, Paddy Flores, el maquillador y vestuarista. A esto se suman todos los desplazamientos internacionales de la primera dama. Cabe recordar que Eva Perrer, la ex alta consejera para la reconciliación, también hizo parte del grupo de colaboradores de Alcocer, pero ambas terminaron distanciadas. La catalana también acompañó a la primera dama en varios de sus viajes entre ellos en la visita al Papa Francisco.